Música Querido deudor, no saben lo que me pasó a mi, a mi, tuve una novia macrista, Mary, meritocracia, como se iba a llamar, no saben, claro cuando la conocí, vino, vieron con esa sonrisita, todo lindo, así de angelical, y la verdad que me convenció, además venía muy tierna, me decía vos me importás mucho, me importás muchísimo, me importás ropa, me importás electrodomésticos, me importás joyas, me importás comida, me importás de todo, y ahí me fue convenciendo, después se ponía romántica, decía vení acariciame, yo le decía con la mano derecha o con la mano izquierda, decía no, 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 con la mano invisible del mercado, y después más romántica todavía decía vení, vamos juntos a caminar bajo la lluvia de inversiones, pero la cosa se empezó a complicar, se empezó a complicar cuando un día me dijo mira, a mi no me importa lo que vos pensás, no me importa lo que vos sentís, no me importa lo que vos decís, lo único que me importa es lo que vos hacés, tus acciones, tus acciones bajan, tus acciones suben, es lo único que me importa, y en el sexo terrible, deudor, subía la oferta, bajaba la demanda, subía la demanda, bajaba la oferta, y ella quería el monopolio del amor, está muy bien, tiene razón en querer el monopolio del amor, pero ella operaba en el paralelo, tenía un novio offshore, y cuando yo le dije, pero escuchame, blanquealo de una vez, lo puso a nombre de la hermana, y entonces ya se pudrió todo y se fue, yo la quise retener, pero ella odiaba las retenciones, y al final la vi que se iba y le dije, está bien vos te vas, pero ya vamos a volver, no me digas eso, me dijo, no me digas eso, lo peor también de todo es que Mary se fue, pero me dejó su perrito, ustedes pueden creer su perrito, decreto, saben que hay perros macristas, no lo pueden creer, hay perros macristas, este era un perro macrista, mira, le hacía caso, se acuerdan al subsecretario de trabajo que decía lo de comer y descomer, o este comida es comida, 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 la casa hecha un enchastre, y yo le mostraba como cualquier perro lo que había hecho, le echaba la culpa al perro anterior, no me pueden creer, al final lo llevó el veterinario, y me dijo, mira, si vos tenés este perro ahí, si tu familia lo votó, se lo tienen que bancar, pero eso sí, a perritos como estos, a los 4 años, hay que castrarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!